Mauricio Hernández, alias el asesino, también conocido como el mejor maldito freestylero que se ha parido, el hombre ogro, el diablo o el hardcore en persona, es para mí el mejor freestyler que ha existido en habla hispana. No lo digo yo, sus títulos hablan por sí solos. Con un aproximado de 42 títulos en toda su carrera, 20 dios internacionales es considerado el mejor freestyler de la historia. Pero últimamente hay algo que ha estado pasando cuando al mejor de la historia pierde, y de esto es de lo que hablaremos, sobre la maldición de ganarle a Asesino. Todo se remonta en el evento Red Bull Internacional 2016, donde Asesino se juega el campeonato internacional de freestyler contra Jota en Perú, el cual era el local. En esta batalla, Asesino perdió en octavos contra su adversario, teniendo un evento pésimo donde las pantallas se apagaban, Asesino era bochado, le lanzaban botellas e incluso no le alertaban ninguna rima y lo desconcentraban. Jota llegó a la final contra Skone, y aquí fue donde la maldición se desembocó por primera vez, pues el local que había llegado a la final, perdía contra el español Skone, coronándose este como campeón internacional de Red Bull 2016. ¡SKONE! Nos vamos a la Red Bull Internacional 2019, donde vemos a un Asesino con muchas ganas de salir bicampeón, ya que en 2017 se había coronado campeón internacional en México. Empezó su encuentro en octavos contra Wos, el argentino que en 2018 le había ganado a la internacional en Argentina. Asesino salió victorioso de esa batalla, para después enfrentarse contra otro argentino. Así es, contra el Trueno Pai, donde Asesino igualmente ganó y pasó a la semifinal. En este estás afuera, la rima es la temática, nunca está compleja, esa es la problemática. De verdad, no sé qué son más básicas, si tus líricas o tus fanáticas. Todo iba bien, hasta que en la semifinal perdió contra Ballesté, el colombiano. Y aquí fue que por segunda vez se desataría la maldición. En la final de 2019, Ballesté tuvo su encuentro contra Bennet, el local, pues la sede esta vez era en España, en la cual, después de una dura batalla, perdería. Y todo por ganarle a Asesino. Quizás puedas decir que es coincidencia, pero después de que Ballesté perdiera, se viene la Red Bull del 2020, en la cual, otra vez Asesino, competía por el bicampeonato. Después de unas duras batallas, Asesino logró llegar a semifinales, y esta vez, tuvo un encuentro contra Skone, el español, el cual le ganó. Al pasar a la final y quererse coronar bicampeón, Skone perdería contra el mexicano Raptor, llegando así a la conclusión de que si le ganas Asesino, perderás la final. ¿No estás convencido aún? Bien, se viene la competencia USN 2021 en España. Asesino como siempre, ganaba cuanto rival se le pusiera enfrente, llegando a batallar la semifinal contra Gassir. Como pasó antes, volvió a perder. Sí, es el mejor del mundo, pero no por ello, significa que no pierda batallas. Gassir, llegando a la final y disputando la corona contra Chuty, terminó perdiendo. Y así, fue como la maldición siguió tomando más víctimas. Pero, ¿qué me dice a mí este puto cerdo? Si las barras que tiro, solo yo la entiendo. Si es que soy la sombra de un futbolista corriendo, porque vivo adelantado a mi propio movimiento. Pues entonces, desde luego, por estar adelantado, ya le he mandado fuera del juego. Yo soy un tryhard, un vico con familia. Yo estoy soltando barras y tú estás cantando en línea. Llega algo más actualizado y de apenas hace unos días atrás. La FMS Internacional 2021. Asesino tenía que defender su título de campeón de la FMS Internacional. Todo iba bien. Le ganó el Papo en octavos, le ganó a Mecha en cuartos. Ojo que también como en la Red Bull le tocaron dos argentinos seguidos. Y en la semifinal, le tocó contra el local, Tirpa, el cual tiene buen nivel y llegó con hambre de campeonar. Como ya ha pasado en las otras ocasiones, Asesino volvió a perder. Y Tirpa, teniendo su final contra Gazir, perdió. ¿Coincidencia? No creo. Al parecer, esta maldición quiere ver perder a todos los que le ganaron a Asesino. Quizás terminan muy cansados mentalmente después de batallar contra él, pues la presencia y el batallar contra el mejor del mundo no es algo fácil. Y siempre hemos visto que muchos freestylers hacen su mayor esfuerzo cada que batallan contra él. Asesino suele hacer que sus rivales saquen su mayor potencial. Lo que no sabemos es si esta maldición seguirá a partir de otros eventos próximos. Tan solo puedo decir que continuará. La maldición de Asesino No vas a ir desde que eres engreído Yo sí soy un engreído, un presumido, un crecido Sí, un maldito malnacido Pero hay algo que no pueden negar del asesino Que es el mejor maldito fristalero que se ha parido No No No